¿Quién es Trueno? El exnovio de Nicky Nicole que reemplazará a Peso Pluma en los Viña del Mar. Peso Pluma ha decidido cancelar su concierto programado para el 1 de marzo en el Festival de Viña del Marzo de 2024 por razones personales. Si bien el anuncio generó controversia entre los internautas, lo que acabó por desquiciar todo fue cuando se confirmó que Trueno, su rival de amores, entraría en su lugar. Trueno es un rapero, cantante y fristaole argentino de 21 años. Mateo Palacios Corazina, verdadero nombre del cantante, es hijo del rapero uruguayo MC Peligro. No fue hasta el 2017 que comenzó su carrera musical al lanzar su sencillo King, antes de eso, el argentino ya se había popularizado por sus excelentes participaciones en batallas de improvisación que le dieron fama en las calles. Desde entonces, Trueno se ha convertido en todo un fenómeno musical de América Latina que ha sabido colocarse en el gusto de las nuevas generaciones.